La alta traición que Dineno le aplicaría al turco Mohamed, y esto pasará con Diogo y Meritao. La llegada del turco a Pumas les dio nueva vida. Pasaron de estar en la lona y rendidos, al menos irse peleando por avanzar a la fase final. Nació el turco Bet, el turco Jet, y ahora la gente en Seúl tienen esperanzas de que la próxima temporada las cosas puedan ser mejores. Sueñan con ver un plantel fuerte, un nido y entregado a su entrenador, para salir de este bache en el que han entrado y darle para adelante. Sí, gambeteros, en el papel todo lucía bonito, pero la oscuridad está acechando a los universitarios. Lo primero que hizo Tony Mohamed, y vaya que lo hizo bien, fue darle confianza al plantel que estaba, avisar de una vez que tenía jugadores intocables y que iba a confiar en los jóvenes. Hizo su lista de esos elementos en los que su proyecto iba a asentar sus bases. Salieron hombres como el de Toto Salvio, y claro que sí, el del goleador, el comandante Dineno. En ellos ponía todo para construir a futuro, serían sus hombres de confianza. Pero no lo vio venir cuando confiaba, cuando ya estaban listos para iniciar a planear el siguiente torneo, se estaría enfrentando a una alta traición. El hombre que estaría gestando la traición es Juan Ignacio Dineno. El comandante estaría cansado de no competir por el campeonato, de estar pidiendo la hora para al menos arañar repechaje, de no ser protagonista en liga. Él es ambicioso y quiere más, pero en lugar de esperarse a qué vendrá en el nuevo proyecto deportivo, estaría buscando una salida. Pero no, no cualquier salida. No solo traicionaría esa confianza del turco de ser un jugador clave en su proyecto, también el comandante traicionaría a la afición Puma, esa que lo ha arropado muchas veces con aplausos y máximo respeto. Todo porque estaría pensando en irse a jugar a Cruz Azul, uno de los grandes rivales de los Pumas. El Tuca Ferretti, como en sus viejos y buenos tiempos con Tigres, ha pedido un fichaje costoso esperando que se lo cumplan y se complete esta alta traición al cuadrado. ¿Barato no será? Claro que no, porque Pumas pagó por el pase del argentino 4 millones de dólares para dejarlo ir. Y sabiendo que es rival directo y que el Tuca se va a aferrar a que se lo lleven, podrían pedir el doble y hasta un poco más. Mientras la traición avanza, el turco está enfocado en su plan deportivo rumbo al siguiente torneo, pues no quieren volver a quedarse fuera o que lo señalen de hacer una mala chamba. Por eso ya está listo para él cepillar a los elementos que no quiere. Y claro que no está dinero en su lista. Pero ya volveremos a este tema, porque hay dos jugadores muy queridos por los aficionados Azul y Oro que ya están empacando que se van de Ciudad Universitaria. Diogo de Oliveira, que se ganó el cariño gracias a su potencia física, un delantero peligroso, diferente, explosivo, pero no convenció al turco y ya le abrió la puerta para regresar al fútbol uruguayo. Se va con 12 goles y 4 asistencias y convenciendo a la afición, pero no se irá solo. Su compatriota, Meritao, también ya está empacando y listo para terminar su vínculo en la Liga MX y volver a Brasil. Así lo decidió Mohamed. Meritao se va con 69 juegos vestido de azul y oro, un par de goles y 4 asistencias, cumpliendo como un mediocampista destructor de juego y que también sabía muy bien repartir hacia el frente. Esta es la decisión que el argentino habría tomado para el futuro, para su proyecto y mientras esto pasa, Diné no estaría gestando el irse a ser el nuevo referente de gol de la máquina, No es la primera vez que a Diné no le ofrecen salir. El comandante se había aferrado a los Pumas, pero entre esa frustración de una vez más quedar fuera y sentir que en el azul le ofrecen algo mejor, es donde todo estaría cambiando para un delantero que de verdad ha rendido en los Pumas. Porque hay que decirlo, Diné no ha cumplido. Entre todas las competiciones jugadas, ha marcado 54 goles y puesto 10 asistencias en 124 juegos como Puma, pero él tiene esa espinita clavada de que quiere ganar y aunque tenía la confianza del turco para ser pilar de lo que viene, tal parece que él ya no está dispuesto a esperar más. Y si el azul hace una buena fase final de la mano del tuca, ¿más va a querer darle la espalda a Mohamed e irse por la puerta de atrás al gran rival? ¿Qué opinan de esta situación, gambeteros? Los quiero leer en los comentarios.